Tras la intervención del ejército de la Policía Metropolitana se logró establecer que un joven estudiante es el responsable de la grabación y difusión de un video a través del cual intimidaba a otros alumnos de colegios localizados en Ciudad Porfía. Básicamente ya hay un adelanto, fue un joven de ahí de uno de los colegios, por reserva y seguridad él mismo nos reservamos el nombre, se hizo por intermedio de un profesor también, que también por reserva lo tenemos, y era básicamente como una molestia que tienen ellos por el tema del consumo de estos pacientes. Así fue, recibió de esta manera, con la información que nos suministra el comandante de la Policía Metropolitana y el comandante de la Sijín, nos dan esta información. Así se conoció luego del Consejo de Seguridad Municipal que se realizó en las últimas horas, donde las autoridades entregaron los balances de las investigaciones, analizaron el tema y descartaron con ello que las amenazas fueran de autoría de grupos de al margen de la ley, como en un comienzo se creyó. Uno decírselo a la comunidad, que esa alerta que teníamos de amenazas de bandas criminales, haciéndose pasar por las mal llamadas o anteriormente llamadas águilas negras, después por grupos de autodefensa, bueno, ya se puede aclarar de que esa situación no va más allí, sino de este hecho de un menor, pero también se le solicita y la fiscalía, el director regional de fiscalías, ve que allí hay un delito, de que aquí hay una situación muy compleja de amenaza y que tiene que trabajar y tiene que actuar y nos pide a nosotros, el video, nos pide todos los elementos necesarios para poder empezar a judicializarlo. El titular de la dependencia anunció igualmente que en el sector de Ciudad Porfía y especialmente con la población escolar, se hará una intervención especial con la participación de la policía de infancia y campañas de prevención de delitos y atención integral a la niñez y juventud.